hola yo soy afu desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática le gustan mis vídeos por favor compártelos da like suscríbete al canal explica en la campanita para una opción detrás porque si no has clic en la opción detrás youtube no te dulce a cuando yo subo un nuevo vídeo que ha advertido si también para los que todavía no son miembros del grupo de telegram aquí en la descripción del canal está la invitación ya somos más de 800 personas y cuando yo puedo respondo tus preguntas o inquietudes bueno el día de hoy les traigo un unboxing como saben estoy tratando de reactivar el canal aprovechando esta parte del miércoles de un boxing que está un poco abandonada y les traigo un producto que me hacía falta ya como saben a finales del año pasado suelto tener problemas con el micrófono luego vino este periodo como de inactividad que tuve y ahora regreso pero una de las cosas que sí necesitaba sí o sí antes de regresar era un buen micrófono porque no puede tener digamos una calidad regular de vídeo pero el sonido es algo que la gente no suele aguantar si está mal ya entonces para el día de hoy les traigo el unboxing de este producto audio técnica AT2020 usb plus entonces sin más tiraciones vamos a ver bueno aquí tenemos la caja el micrófono audio técnica y el modelo es AT2020 usb plus tenemos la caja de diferentes perspectivas no podemos ver la caja pues no es algo muy especial es una caja normalita viene aquí cerrada con cinta vamos a vamos a abrirla cortamos aquí por un lado por el otro lado también está con una cinta y aquí ya podemos destapar nuestra caja bueno en primer lugar vemos una especie de como de manual de advertencia para desechar eso es con fines ecológicos creo luego vemos la tarjeta de registro para la garantía la tarjeta de registro del producto y también el manual este si es el manual de el producto como normalmente viene en varios idiomas y aquí nos dice también cómo instalarlo viene pues para instalarlo en windows tiene con todas las instrucciones pero pues sirve en todos los sistemas operativos trae esta pequeña película para separar la documentación y aquí tenemos el micrófono y vamos a ver primero que viene en este estuche que dice audio técnica y que es como emulación cuero vemos dentro del estuche y aquí tenemos una bolsita esta bolsita parece tener lo que es un soporte este producto viene con un soporte como vimos en digamos en la fotografía de la cabina con un soporte entonces el soporte son dos piezas esta primera pieza que es la que sostiene el micrófono por un lado y por el otro se ajusta a un pequeño tripié el que el que sostiene el micrófono y por acá viene el tripié un pequeño tripié de escritorio no es algo muy digamos como muy vistoso es algo pequeño pero que sirve para que esta base que acabamos de ver se sostenga eso sí se ve que la calidad no es la de un tripié pues común de esos chinos sino que es es algo un poquito más sólido es de metal y aquí ya viene un cable un cable usb largo para poder conectar el micrófono tengan en cuenta que esta es la versión usb ya yo estará adquiriendo otro que es la versión xlr aquí vemos que no viene nada más y vamos a estar comparando los dos cuando llegue la versión xlr pues puede ser también un box aquí es el micrófono como tal viene en una bolsita no vienen ni sellado ningún caucho sino que viene como envuelto y aquí tenemos el micrófono vale este micrófono tiene interfaz de sonido integrada y además tiene ganancia propia aquí están las lecturas viene para poder colocar el audífono ya y aquí está el micrófono del audífono o sea que tiene interfaz de sonido propia y aquí está el conector usb entonces aquí como vemos recuerden que este micrófono es un micrófono condensador cardioide o sea que sólo por la parte frontal va a captar el sonido como eso es donde tiene el micrófono como tal direccionado hacia una sola parte esto de cardioide y esto de condensador lo vamos a estar explicando en la revisión la revisión y vamos a hacer otra revisión en conjunto y una comparación con la versión xlr de este este micrófono aquí tenemos en conjunto todo lo que viene en la caja de nuestro micrófono audio técnica 2020 usb plus bueno como ven el micrófono ya está instalado y se nota el cambio con el micrófono que tenía de la webcam del cielo a la tierra la comparación entre uno y el otro voy a hacer una revisión y voy a hacer también una comparación en vídeos aparte de esta versión que es la usb como ya les había dicho con la versión xlr son dos versiones diferentes estaba directamente al computador y además tiene una interfaz de audio aparte o sea que no puede conectar los audífonos directamente al micrófono y funciona como una interfaz de sonido una tarjeta de sonido adicional una interfaz de sonido adicional y también voy a estar comparando lo con dos con los micrófonos de dos diademas esta que es la g 733 de de logitech y esta que es la g 435 de logitech que trae un micrófono aquí incorporado ya que no lo trae como una extensión sino que lo trae incorporado y como les decía una comparación entre la versión xlr que es un interfaz más profesional que necesita un pequeño amplificador para poder funcionar como mínimo y la versión usb que se conecta directamente y que está en la interfaz de sonido incluida vale entonces de aquí saldrán yo veo a lo sumo unos tres vídeos cuatro vídeos más acerca de ese tema si bien hay muchos vídeos en internet de profesionales del sonido que comparan las estos estos micrófonos que este es uno de los más recomendados para podcast con el road pod micro escogí este porque este es cardioide es decir en la parte de la parte frontal toma todo el todo el sonido y la parte trasera pues no tiene la captación del sonido además obviamente tiene un rango para la orientación de la voz un poco más grande que el pod micro que es dinámico entonces en las próximos vídeos les estaré les estaré indicando les estaré mostrando cuál es la diferencia entre los dos y porque me gustan más los micrófonos condensadores tipo cardioide estuve tentado a comprar el road pod micro pero me decante por comprar la versión usb y la versión xlr de él de la audio técnica 2020 sea la 2020 plus usb como les había dicho antes este micrófono finalmente lo va a tener gali se ya conocen si siguen el canal ustedes ya conocen quién es gali y yo me voy a quedar con la versión xlr que ya está en camino yo también le haré un unboxing entonces esto es digamos por lo pronto lo que tengo del unboxing más adelante vendrán las revisiones y bueno si les gustó el vídeo recuerden lo de siempre dar like suscribirse al canal hacer clic en la campanita para la opción de todas porque si no es clic en la opción de todas youtube no tengo que cuando yo subo un nuevo vídeo darle caso a mi amigo banano hoy y con banano y ambos paseros parceras en la buena del enla y suscríbase en el canal de el núcleo en la campanita compartan estos vídeos con su mamá con su papá con sus primos con la prima con sus tíos con las tías con la novia con el amante con su novio con la amante con la vecina con el vecino con su abuelito con su abuelito y si la pobrecita está sorda pues escribas en un papel y se lo vuelve y se lo muestra ya que tiene subtítulos y ella también tiene derecho a los vídeos de este man nos pillamos y